Como quisiera tener alas, para subir al cielo, para demostrarte lo mucho que te quiero Y seguimos, con los éxitos, con el famoso Gasper Reproducción, hasta la tierra del milagro, en Coachimalco Guerrero Préstame tu corazón, me hace falta tanto amor, mi camino quiero que sea contigo, y dejemos eso de ser solo amigos Préstame tu corazón, me hace falta tanto amor, quiero escucharte tu boca, me hace falta tanto amor Entregarte al amor que has ignorado, porque nadie así como yo te ha amado Dueña de mi inspiración, dueña de mis sentimientos, tus labios junto a los míos Por Dios cuando recorra tu piel por todos lados, ay de veras me traes bien enamorado Préstame tu corazón, por siempre en la distancia extrañarte Préstame tu corazón, dime cual es el valor Mi amor crece por ti cada día, porque tu no estas aquí conmigo La ausencia me mata cada día, al tenerte tan lejos Chemi Patricia, pero sabes que mi amor es el más sincero Te amo, de parte de tu amor, Eduardo Mateos, para ti mi amor Préstame tu corazón, me hace falta tanto amor, quiero escucharte tu boca Hasta desplazarte al amor que has ignorado, porque nadie así como yo te ha amado Dueña de mi inspiración, dueña de mis sentimientos, tus labios junto a los míos Por Dios cuando recorra tu piel por todos lados, ay de veras me traes bien enamorado Préstame tu corazón, por siempre en la distancia extrañarte En tus ojos miro una vida entera, el deseo de tenerte más se aferra Préstame tu corazón, dime cual es el valor Y que suene en Coachimalco Guerrero, sonidos cisneros, la fuerza sonidera Para el Billy, Boy, el Coffee y todos los perros chatos en Coachi del Sabor Y los éxitos siguen, con mi carnalito Gasper Y su carnalita Yami, los que hacen los éxitos en Coachimalco Guerrero Y su nueva organización, los reyes de la bachata Estreyes de la bachata